A pesar que se llevó a cabo la continuidad de juicio oral y público en el caso de Carla Escobar, considerada presa política, a su abogada defensora Rosario Flores no se le permitió hablar en privado con la detenida. En el sistema penitenciario no me dejaron ingresar en ninguna de las tres veces que me presenté. Es así que no pude tener la entrevista en privado con mi representada para poder tener de viva voz de ella los elementos y el contexto de su detención para poder incluir en mi lineamiento de defensa en el proceso judicial que ella está enfrentando por delitos de tráfico ilegal de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas y tráfico ilegal de armas. En dicho juicio la abogada encontró evidencias en las cuales se deben determinar la inocencia de la presa política Carla Escobar. Los alegatos finales serán leídos este próximo 14 de octubre. Los seis testigos a favor de uno de los acusados fueron contundentes en decir en sus declaraciones que este proceso es un proceso falso, es un proceso que ha sido una causa fabricada con falacias, con hechos que no han existido, que ninguno de los tres acusados estuvo en el lugar que el Ministerio Público establece en su nivel o de acusación, como es que se encontraban en el kilómetro 28.8 carretera Masaya-Managua y en un taxi con las características ya establecidas en la acusación. Sin embargo, quedó totalmente en evidencia que el Ministerio Público con sus testigos, que todos son de la Policía Nacional, no lograron, no logran vincular a mi defendida en el lugar de los hechos ni de los hechos en sí.